Las novedades de esta temporada en Clash of Clans están dando mucho que hablar. Un nuevo paisaje filtrado, nuevas skins y sobre todo una imagen con un posible nuevo héroe del que todo el mundo habla. Bienvenidos al canal, bienvenidas chicos y chicas a un nuevo jueves informativo. La sección que suele llegar los lunes o los martes, pero es que dada las circunstancias y con toda la polémica que ha generado el asunto de las skins en el pase de oro, pues como es evidente, lo teníamos que traer en el día de hoy. Como todas las temporadas, recordad que al inicio de mes, y os voy a dejar el enlace directo en la descripción, Supercell nos da un pequeño regalo solo por entrar a su Supercell Store, o sea, a la página web. En este caso, yo me he llevado una grata sorpresa, ya que en lugar de tener solo una recompensa, como todos los meses, he conseguido un par, o sea, me han regalado una poción de recursos y 100 gemas. No he querido poner ni siquiera en el título gemas gratis, que hubiera sido más clickbait, pero simplemente porque no sé muy bien a qué atiende esto. ¿A qué me refiero? A que 100% por entrar a la web vais a tener al inicio de mes gratis esa poción de recursos. Yo me he llevado 100 gemas más, pues en esta cuenta, porque luego he cambiado de cuenta y en mi otra cuenta solo tenía la poción, entonces lo de las gemas, ya os digo que no os lo puedo asegurar, no sé muy bien a qué responde, pero oye, si entráis y tenéis 100 gemitas más, pues mejor, para el centinela, o sea, para el constructor aparentizo, lo que vosotros queráis. Es muy fácil, simplemente tenéis que entrar en esa página web, poned vuestro Supercell ID y simplemente cuando lo reclaméis, esas recompensas irán directamente a vuestro juego. No os preocupéis si ya tenéis, por ejemplo, 5 o el límite de pociones, como en mi caso, porque se acumula también, ¿vale? Al ser como si hubiera sido una compra, entre comillas, porque es totalmente gratis, bueno, podéis tener más del límite necesario. Y dicho esto, vamos a analizar todas las pistas ocultas que aparecen en este vídeo promocional, todos los easter eggs de cosillas que están por venir dentro del juego. Como siempre, no olvides suscribirte y deja un buen like en el vídeo si te gusta el contenido del canal para no perderte nada nunca de las novedades que ocurren en este querido juego. Como muchos os percatasteis, en su momento, Supercell había escondido pequeñas cosas que todavía no han salido en el juego en este vídeo que ya analizamos anteriormente. Como todo el tema de las skins, ya las estuvimos analizando previamente, nos vamos a centrar, si os parece, en lo que parece un nuevo obstáculo confirmado. Obstáculo que vamos a ver más o menos haciéndonos una idea cuándo puede llegar. Aparecía escondido en la skin inferior derecha, el mismo lugar donde la temporada pasada Supercell colocó una habilidad, así que no, no va a ser ningún tipo de habilidad. Simplemente tenemos, por lo tanto, el obstáculo que muchos pensábamos que iba a venir en el evento, ese evento que empezará el día 14, evento de tropas temporales. Habrá que descubrir cuál será, pero imagino que la mayoría a estas alturas ya sabéis en qué consiste. Es como un evento normal donde, bueno, simplemente no tenemos tropas temporales, ¿no? Nos dejan la opción de tener de manera gratuita supertropas, o sea, que fenomenal una supertropa. De hecho, no sé si nos meterán habilidad o no, yo creo que no, porque ya tuvimos el mes pasado. Pero bueno, seguramente con esas medallas del evento podamos conseguir este obstáculo exclusivo, aunque habrá que ver si nos meten, no sé, ojalá un skin de manera gratuita para compensar todo lo demás. Todavía queda por resolver la incógnita del cofre que aparecía en la izquierda, aunque viendo un poco el evento misterioso que también tenía cofres, yo creo que por ahí pueden ir un poquito las pistas, ¿no? Pero bueno, eso todavía no lo sabemos, habrá que descubrirlo próximamente. Lo que sí sabemos es que esta maravilla va a ser el paisaje de esta temporada. Me gusta especialmente porque teniendo en cuenta que la temática, bueno, es RPG, y que literalmente Supercell ha utilizado, ¿no? El estilo o más o menos el imaginario de, no sé, juegos tan célebres como World of Warcraft, tenemos en la esquina izquierda lo que sería el hábitat de la reina arquera, ¿no? Con esos bosques. En la esquina superior derecha, esa especie de templo, ¿no? De puerta gigantesca, lo que sería, bueno, pues la ciudadela donde estaría la luchadora, ¿no? Como que han dividido en cuatro espacios el mapa, uno de, o sea, cada uno de los cuales destinado a uno de los héroes. En la esquina inferior derecha, lo que sería una especie de mina o fortaleza amurallada para el centinela enano, y bueno, pues por descarte casi este paisaje árido de la esquina inferior izquierda para el rey bárbaro orco. La verdad es que el paisaje me parece sencillamente impresionante, ya cuando salga os lo traeré aquí también en el canal para analizar todos los detalles que nos tenga escondidos ese paisaje. Pero no es lo único, evidentemente, que nos ha compartido Supercell como esta imagen que está dando mucho que hablar porque aparece lo que podría llegar a ser un nuevo héroe. Vamos a analizarlo porque esto ha sido una secuencia de cuatro cómics, por así decirlo, cuatro imágenes que hemos compartido en redes sociales, donde, bueno, pues en primer lugar teníamos una invasión de los duendes, ¿no? De la mano del rey duende, huyó unos duendes intentando robar todo el oro que aparece en STH-11. La historia simplemente cuenta y creo que es importante para intentar entender cómo puede ser el estilo de este posible nuevo héroe. Tenemos a nuestros héroes descansando tranquilamente, ¿no? Entrenando, bueno, pues haciendo actividades de héroe, cuando de repente aparece una explosión en la aldea y la luchadora va corriendo a ver qué ha sucedido. El resto de los héroes, como digo, preparándose para una posible defensa, cuando de repente aparece la luchadora diciendo que alguien ha dejado un hueco vacío en el medio de la aldea y que se están colando los duendes del enemigo. Entonces toca ir a la batalla, los duendes empiezan a invadir la aldea y los héroes aquí, bueno, con algunas referencias, obviamente, ¿no?, a todo el tema del anime, como esa temporada. Bueno, pues de repente los héroes dicen, vale, vamos a hacer frente a esta invasión y vamos a equiparnos con nuestras habilidades personales. Guantelete gigante del rey bárbaro, la flecha gigante de la reina, el centinela elige la bola de fuego y el escudo encadenado para la luchadora. Una defensa normal en un día a día, ¿no?, en Clash of Clans. La cuestión es que según la historia que nos cuentan, aquí aparece que el rey duende es demasiado poderoso incluso para los cuatro héroes juntos. Como que están, fijaos, ¿no?, medio no derrotados, pero dándose cuenta de que ellos por separado no van a poder vencerle y que tiene demasiado poder incluso para ellos mismos. Ahí los tenemos, ¿no?, como dolidos de la batalla, como incapaces de superar al rey. Cuando de repente, en la siguiente escena, aparece un personaje misterioso que dice, bueno, como era de esperar, han conseguido defender en esta ocasión. 99% dos estrellas. Tras una fuerte explosión y lucha, el rey duende termina siendo derrotado con la incógnita más importante de ¿quién lo habrá vencido? ¿Los héroes o simplemente este nuevo personaje que ha aparecido en la aldea y que gracias a él han conseguido defender? Y de verdad que creo que es importante haberos traído esta historia completa para intentar, no sé, imaginar. En primer lugar, si esto es un héroe, porque, o sea, es literalmente una historia que va de los héroes, no aparece ninguna tropa, o sea, son héroes defendiendo una aldea y de repente nos meten un personaje más, o sea, si fuesen, no sé, tropas, podría ser una tropa más, pero en este caso son héroes y este personaje encapuchado totalmente misterioso, ¿qué nos quiere decir Supercell? Como digo, Supercell hace ya unos cuantos años que nos metió el cuarto héroe cuando introdujo la luchadora real y han pasado ya bastante tiempo, ¿no?, hasta que hemos, bueno, hasta que todavía seguimos sin tener un quinto héroe, pero cuando han empezado ya como a surgir dudas, ¿no?, y, bueno, pues rumores de que sí, Supercell está analizando la posibilidad de meter un quinto héroe. Como ya sabemos, porque nos lo han confirmado en anteriores entrevistas, Supercell ha dicho que le parece que igual meter 5 héroes en ataque sería demasiado, hacer el juego igual muy complejo o demasiado sencillo, viendo que los héroes están tan fuertes a día de hoy. Por eso habían barajado la posibilidad de igual que tú cuando ataques en guerra en lugar de llevar 5, tengas que elegir qué 4 utilizar dejando uno en el banquillo. Esta parecía como la primera idea, pero viendo este, no sé, no sé si decir es ni pico, o, bueno, simplemente estas imágenes, que ya sabemos que a Supercell le encanta generar hype y esto imagino que no lo habrán colocado así porque sí, por mera apetencia, como digo, la apariencia, ¿no?, la aparición más bien de ese nuevo personaje podría hacernos pensar que podría llegar a ser un héroe solamente defensivo? ¿Os imagináis la posibilidad de un héroe que solo se pudiera utilizar en defensa? O sea, retomando la historia, donde los héroes han conseguido defenderse de un ataque, casi parecía que no han sido gracias a ellos mismos, o sea, que estaban los 4 intentando defender, no eran capaces porque no tenían suficiente potencia para defender y de repente aparece ese personaje misterioso que o bien consigue derrotar él al rey duende o por otro lado también podría ser la posibilidad de un rey que simplemente fuese, imaginaros, un héroe defensivo que bustease los héroes en defensa, que no se pudiera utilizar en ataque, con eso conseguiría Supercell resolver el problema de que igual 5 héroes en batalla atacando son demasiado poderosos y tendríamos un quinto héroe exclusivamente para bustear las defensas o más bien, bustear nuestros héroes en defensa. No sé qué os parece esta teoría, es la que he visto de todas las que he estado leyendo que me parece que podría tener más sentido, pero la verdad es que es una auténtica incógnita ese personaje encapuchado. Ya sabéis que si todo va según lo previsto, lo más seguro es que a finales de año tengamos un nuevo ayuntamiento de 2017, así que es la mejor manera posible de irnos colando, ir generando hype acerca de la posibilidad de un nuevo héroe. Me encantaría saber vuestras opiniones en los comentarios y sobre todo, qué pensáis que podría llegar a hacer este nuevo personaje. Un buen like en el vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente como Tomás, Class of Clans.